El turismo es uno de los pilares del programa electoral del Partido Popular. Por eso, en el primer día de campaña, el foco se ha puesto en un sector clave para la economía almeriense. Los populares estructuran sus propuestas en torno a los dos grandes planes turísticos ya en marcha, el Plan Turístico de Grandes Ciudades y el de Turismo Sostenible. En torno a ellos, y apostando por la financiación externa y la colaboración público-privada, surgen iniciativas como estas. Por ejemplo, el Torreón de San Miguel, que ya con la Junta de Andalucía estamos trabajando, nos van a hacer ya un requerimiento para poder cedernos definitivamente el uso del torreón y acometer las obras que tanto ansiamos desde hace tantísimos años. Tenemos un sector clave del turismo que queremos, por ejemplo, dar un impulso a un parque acuático en la zona del Toyo Retomar. Queremos potenciar la creación de un parque azul, un parque submarino. Convertir el Toyo en el epicentro del turismo deportivo y de congresos es otra de las grandes apuestas del Partido Popular, que busca también abrir la ciudad al mar. Elaborar una ordenanza específica contra los grafitis en fachadas públicas y privadas, conseguir la ordenación definitiva del turismo de caravana y autocaravana, armonizar la estética de los chiringuitos de playa, que esto es una demanda que tenemos todos los almerienses, incluso los empresarios de hace muchos años, ese diseño único que tendrán todos nuestros chiringuitos. Además, los populares piden al Gobierno que autorice la cesión al Ayuntamiento de la antigua estación de tren para poder llenar de vida a un edificio considerado bien de interés cultural que lleva años en desuso.